¡Hola, Terranos! Me llamo Juno. Un gusto conocerlos. Mi nueva vida en la Tierra ha sido tan emocionante. Tenemos mucho de qué hablar. Había visto fotografías. Pero la Tierra es mucho más hermosa en persona. Mira y aprende. La arena aquí me recuerda a mi hogar. Se ve como si estuviera hecha de oro. Los haré trizas. Ah, me aconsejaron evitar a ciertas personas. Mi madre dijo que los perros eran bonitos. Quizás estaba equivocada. Cedaré tu alma. Tengo dificultades para recordar a todos los que conozco. Su apariencia no para de cambiar. Veamos. Esa es Mercy. Esa es Diva. Ay, soy tan mala para los nombres. Me preocupaba que fuera difícil seguirles el ritmo. Pero parece que no soy la única que comienza de cero. Siempre es buena idea refinar las habilidades de uno. Siempre hay cosas por aprender. Como dicen los perrasos. Es hora de divertirse. Mi aventura apenas comienza. Guau, gente. Espera. ¿Qué fue eso? Guau, gente. De verdad. Bienvenidos. Bienvenidos de verdad. A la nueva temporada. Hemos visto el tráiler. Sabéis que nos ponen la nueva temporada. Nos ponen sí o sí el tráiler. Para, digamos, introducirnos a la nueva temporada. Nueva temporada. Temporada 12. Conquista el pase de batalla premium. Para desbloquear el nuevo aspecto de héroe mítico. Reaper, Anubis y otros aspectos legendarios. Ha sido muy... Bueno, no sé si muy polémico. Pero sí que ha sido polémico. Que el Reaper, pues, justamente, pues, haya sido el elegido. Dicen que esta skin posiblemente tendría que haber sido más para un tanque. Pero tenemos a Reaper. No está mal. Está guapa. Pero yo, pensándolo bien, sí que creo que hubiera puesto incluso hasta un Ramatra. Le pegaría incluso también mucho. Tenemos a Juno, al nuevo héroe de apoyo. Y tenemos nuevo modo de juego con tienda. Usa las apariciones dinámicas para conseguir en acción. Mientras compites por la supremacía a lo largo de una serie de puntos de captura en dos nuevos mapas. Vale, hay más cositas que lo iremos haciendo. Vale. El reseteo de todos los rangos. ¿Vale? El reseteo de todos. Vamos a darle caña. Gente, he logrado solamente salir de tanque cuando me he quedado en plata. Pero cuando yo en apoyo me he quedado en oro, gente. Así que incluso en DPS he sido plata. Y no sé qué pasa, pero no había forma de subir de bronce. No había forma. Es una cosa, pero exagerada. Incluso en las partidas la gente se iba en competitivo. En competitivo, ¿vale? Es que te vayas en rápidas o en otro tipo de modo como en héroes misteriosos. Vale, pero en competitiva. Que abandones a tu equipo. Vamos. Ya a la mierda absoluta. Estoy cabrea. Con los competitivos. No se nota, ¿no? No, nada. Vamos a ello, gente. Vamos a empezar. Aquí tenemos. Aquí, de hecho, lo tenéis. De hecho, había conseguido subir a bronce 3. Y aquí me había quedado en bronce 2. Pero de repente, tonta de mí. Volví a jugar dos partidas y volví a bajar de rancos. Menos mal que no toque este. Que si no, me veo yo que vuelvo otra vez. No lo sé. No lo sé. Ni lo quiero ni imaginar. Así que, vamos a ello. Aquí tenemos a Juno. Aquí tenemos una de sus... De sus fondos que vamos a tener en esta temporada. Tenemos cositas. Ah, bueno. ¿Por qué tengo nueve recompensas del pase? Ahora lo veréis. Vale, la maestría se ha vuelto otra vez. Vale, no está mal. No está mal para poder entrenar. En este caso está Zarya y Farah. También de nuevas. Y tenemos también... Aquí... No, perdón. Si le damos a héroes. Ya tenemos a Juno desbloqueada completamente. Ahora sí que sí. Tiene... Vamos a echarle un vistazo. Oye, pues sus trajes me gustan. Sus trajes me gustan. Sí, que es la primera vez que me gusta uno de los trajes. Ah, sí. Bueno, jugada destacada. Esta es por la eórica, ¿vale? Vale, bueno. Esto ya lo miraremos en otra cosa. Ahora vamos a ver todo lo que viene. La tienda nueva. Por cierto... A ver... Ah, vale. Sí, se resetean. Se resetean, ¿vale? Ahora en esta hemos adquirido a nuestro querido... Bueno, a nuestra querida Moira. Ya podéis... Si no la habéis conseguido antes... La podéis conseguir ahora. Demonio vinculados. Me estás diciendo que puedo también... Tempadas anteriores también... Ah, mirad. Tenéis una nueva oportunidad... Para conseguir el hacha de... De Reinhardt. Vale. Y por supuesto está aquí... Nuestro Genji. Tío, gente. Ahora aquí tengo dilema. Porque me gusta Reaper. Me gusta esta skin molona. Pero me gusta también... Esta del demonio. De... De Genji. ¿Qué juego más? Reaper. Así que no sé cuál me compraré. Vale. Decir que en la siguiente temporada... En la 13 ya se desbloquea... Nuestra aquí de Amersi. Por si no la... No la habéis tenido, ¿vale? Ah, bueno, espérate. Yo no sé por qué la doy para atrás. Ah, bueno. Aquí tenemos cositas. Paquete inicial... Pues tenemos... De... De Baptiste Polar. La podemos probar. Nos dan 1.000 monedas. Vale. Cuesta 10 euros... Y nos dan 1.000 monedas... Si lo compramos. Vale. Aquí, por supuesto... Podéis comprar el pase premium. Pase premium que te dan... 20 niveles. Si compras con los 20 niveles son... 22 euros. Vale. 2.200. Y si lo compras el pase... Solamente... Pues... Aquí. Ni. Que son 10 euros. Y recibirás al instante... Estas recompensas. Oni. ¿Esto qué es? La skin. Uy, esto está guapo, ¿eh? Uuuh. Esto me gusta. Esto me mola. Buah. 40 pavos el pase definitivo. Ok. Vale. Ya miraremos. Claro, son... Estas son 40. Y estas... Te dan esto. Con los 20 niveles. Bueno. Ya miraremos. ¿Qué os vais a comprar vosotros? O si no os lo vais a comprar. A ver. Yo sí que voy a desbloquear el pase, ¿vale? Sí que lo voy a desbloquear yo. Así que... Lo más seguro incluso creo que me compré este. Creo que sí. Y aquí tenemos el Megapack de la barra basada enmascarada. Aquí, por supuesto... Bueno. Vuelve también, parece ser el porche. Farah. Uy, por Dios. Estoy espesa, ¿eh? Estoy espesa. Farah y Diva. Y este es Hans. Este es Hansel. ¿Y este? ¿Este quién es? ¿Este es soldado? ¿What? Entonces, este era soldado. Era soldado el que salía en el trailer. Me cago en todo lo que se meneía. Era soldado. Tío, yo quiero esto. Yo solamente quiero el gesto. Me encanta. Yo se lo pondría a todos. A todos los héroes. Se lo pondría a todos. Ok. Vale. Bueno, los tenemos aquí todos. Tenemos a Hansel. Que sí que es este. Este no sale en el trailer. Pero mola. Y esta sí que era... Esta sí que lo sabía. Esta sí que la identifique. Kiriko. Vale, vale. Ok. No, a ver. Ok. Vale. Y este. No es tan mal. Tío, cuánto... ¿Cuánto money hay que desembolsar? Veremos a ver. Vale. A ver. Tenemos seis días. Yo, sinceramente, creo que voy a desbloquear más el pase de batalla. Más que esto. Así que depende. Y a lo mejor con lo que me den de las monedas de los dos mil. A lo mejor me compro, pues, uno de los dos. ¿Vale? A lo mejor incluso hasta me compro hasta este. Ya veremos. Yo que sé. Siempre digo una cosa y después posiblemente puede ser que haga otra. Vale. Lo importante. Va... ¿Queréis? Hay un story time que está de Overwatch 2 en la oficial de, por ejemplo, de la historia de Juno, de la historia... También estaba de Venture, las historietas. ¿Queréis que hagamos una video reacción a eso? A, por ejemplo, esta última. A lo mejor también hacemos los otros. Lo que sí que será ya con cámara. ¿Vale? Así que cuando yo vaya a poner la cámara, pues, diré. Vamos a hacerla. ¿Por qué? Porque los directos vamos a empezarlos ya. Ahora en septiembre. Así que ya está. Porque en septiembre tengo horario fijo del trabajo. Ahora, digamos, a ver, sí que tengo horario fijo. Pero lo tengo más... No todo... La misma semana no tengo los mismos días. Así que es eso. Bueno. Tengo el pase de batalla. Vamos a ver qué tal. Ok. Y vosotros diréis. ¿Por qué tengo esto? Porque yo también veo Overwatch en la plataforma morada. Que yo también voy a estar próximamente. Otra vez retomando. Retomando, tío. Gente, tengo unas ganas. Bueno. Voy a estar tanto en la plataforma morada como en YouTube. ¿Vale? En este canal voy a estar. Así que si no queréis o no os apetecidos a la plataforma morada. Aquí vamos a hacerlo. No voy a hacerlo todos los días. Ya tengo el horario. Ya tengo el horario, gente. Queda una semana. Y empezamos los directos. Vale. Esta es Ana. Ok. Tío. Yo creo que la confundí con Kiriko. Creo que sí. Conforme estaba, sí. Esta es Ana. Damos el graffiti. Vamos a pasar de esto, ¿vale? Así que vamos a coger los gestos. Vale. ¡Ay, qué bonito que tiene un guachito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué adorable! Bueno. Aquí nos dan créditos. Aquí tenemos tarjetas. Aquí una pose de victoria. Vale. Aquí tenemos prismas. Aquí tenemos prismas. Vale. Aquí tenemos los grafitis. Monedas. Aquí tenemos el gesto de D.Va. ¡Hala, hala, hala, hala! Que sí que lo tienen diferentes. Tío, este me ha gustado, ¿eh? De hecho, tengo ahora esta skin de D.Va puesta. Y esto de... Me ha encantado. Me ha encantado ese gesto. Aquí tenemos un recuerdo. Aquí tenemos una tarjeta. Aquí tenemos un amuleto, pues, si queréis poner. Por supuesto, créditos. Tenemos más icono. Otra frase. Más prismas. Más iconos. La skin de... ¡Hostia! ¡Qué guapa que está Hilarie! Hilarie está guapísima. Me gusta, me gusta. Vale. Vale. Me gusta. Vale. Tenemos esta pose. Esta pose de victoria. Vale. Ok. Tenemos frase. Tenemos graffiti. Y coro. Yo de Dorothy. Dorothy. Se llamaba Dorothy. ¿Os acordáis en el trailer que estaba yo? Que no me he acordado cómo se llamaba. Era Dorothy. Bueno. Tenemos créditos. Tenemos graffitis. Tenemos más tarjetas. Y esta tarjeta me gusta, ¿eh? Bueno. Más prismas. Otro graffiti. Y aquí tenemos a Dorothy. Y aquí tenemos a Dorothy. Me encanta. Tío, me fascina esta skin. Vale. Esta es su arma. Vale. Ok. Ok. Perdón. Que le he dado sin querer. Quería ver a Bob. Y a Bob. Por supuesto. Como tengo el arma dorada. Pues lo tengo. Ok. Aquí tenemos el gesto. Vale. Ese es el gesto. Tenemos graffiti. Frase. Tarjeta. Créditos. Pose de victoria. No me gusta. No me gusta esta skin de Hanson. No. No me gusta. No me gusta. Más. Más. Las frases. Tío, de verdad, ¿eh? Cómo se nota que vengo del trabajo. Icono. Y aquí tenemos un aspecto. Hoy me gusta. A Pep. Chica, chica. Cómo te han puesto. Chica. Me gusta. Con el tatuaje y todo. Vale. Parece una serpiente. Me gusta. Vale. Más tarjetas. Frase. Amuleto. Graffiti. Créditos. Tarjeta. Más frases. Más prismas. Más monedas. Y ahora. Hola. Me gusta este baptismo. Baptismo mía. Me gusta. Me gusta. Chico, chico. Ahí, ahí. Hola. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta este pase, ¿eh? Me gusta. Creo que es de los mejores que estoy viendo. Amuleto. Graffiti. Frase. Tarjeta. Este es Sigma. Ah, míralo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Créditos. Icono. Otro grafite de Sigma. Más prismas. Esta pose. Ay, qué bonita. Referencia a lo que es última hija. Tío, le pega muchísimo, ¿eh? Lo han puesto. Lo han hecho muy bien, ¿eh? Y aquí tenemos a Sigma. Y aquí tenemos a Sigma. Sabéis que se la voy a poner, ¿verdad? Tío, me encanta. Me encanta la abuelete. Mira, mira esto. Parecen corales. Tío, me gusta. Me gusta esta skin. Vale, tenemos jugada destacada. Hola, qué jugada más a volar. Me encanta. Dios, solamente hemos tenido esta jugada destacada. Icono. Graffiti. Tarjetas. Podrían no poner tanto amuleto y tarjetas. Podrían poner más jugadas destacadas. Créditos. Frase. Recuerdos. Tarjeta de Diva. Espérate que he tenido que mirar bien el dibujo. ¡Lucio! Oye, Lucio, qué molo. Mira, 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 mira. Mira, Lucio, qué molo. ¡Mongo! ¡Olé! Me gusta, Lucio. Una skin bastante bien. De su estilo. Vale, otro amuleto. Otro icono, otra frase. Otra tarjeta. Más crédito. Otra frase. Ahora, otra pose. Mira la pose de... Mira la pose de Junker Queen. ¡Me encanta! ¡Chica! Ahí tú estás posando, ¿eh? Con los dos deditos también. Me gusta, me gusta. Más prismas. Más monedas. Y ahora tenemos a Bass. Y ahora tenemos a Bass, que es la skin, como se llama, de Baptiste. Toma ya. Me gusta. Y ahora, por supuesto, tenemos los títulos, artista de piedra, momia, escriba, visir, doliente divino, descendiente de Ra, descendiente de Danubis y faraón. Y, por supuesto, para poder conseguir la skin mítica. Sabéis que tenemos que hacerlo con los prismas. Nos vamos aquí y las compraríamos. Todo lo que tú quieras. De hecho, voy a probarla. Creo que es la única que voy a ir a probarla. Vamos a ver. De hecho, os habéis dado cuenta que no está D.Va, ¿eh? No está D.Va y las de Messi. Esas son las que hay que pagar. Y varias de Kiriko. Vale. Ok. Y un faraón con la piña. Me gusta la skin. A ver qué tiene de diferente. Vale, el sonido es el mismo. Ok. El sonido es el mismo. Lo que no sé si es porque estoy en el primer nivel. Hola, hola. Hola, de verdad. Me gusta. Voy a quitarle el escudo. Y su ulti. Tío, me gusta su ulti, ¿eh? Y estamos en el primer nivel. Imaginaos si vamos... Hala, me gusta. A ver su desplazamiento. Es como si fuera tierra. Toma ya. Sale. Sale como si fuera arenilla. ¿Os dais cuenta? Tío, mola, ¿eh? Mola. Mola, gente. Mola. Mola. Mola, gente, ¿eh? Mola la skin. A ver, no es la mejor de todas. Pero hay cuatro niveles. Y es en el primero se desbloquea esto. En el segundo se desbloquea esto. O sea, que es el color y la skin. La siguiente. Ya. Sí, se desbloquea esto. El color y la máscara. Armadura. Y aquí, tío, esto tiene que ser una pasada. A ver, a ver. ¿Puedo probarla con este? Creo que sí. Creo que sí. Vamos a verla. Véralo. Y es momia, ¿eh? Vale, es como si fuera la normal. Hace como un pequeño sonidito. A ver, que si me vengo aquí. Vale, me gusta. Vale, es como si fuera fuego. Ay, fuego, arena, perdón. Y la ulti. Vale, es más visual. Vale, otra vez. Vale, es más visual. Y... Más visual. Me mola, ¿eh? Me mola. Me mola lo que esta skin también, ¿eh? Tío, por una vez. Tío, desde Mercy. Mercy le pusieron su ulti muy guapa. Y... Y con sonidito. Y me gusta. Y que se lo hayan puesto también al Reaper. También. Que le hayan puesto estos efectos. Me gusta. Por lo menos que se note que es diferente. ¿Veis? Esto tenían que haberlo puesto. Vale, me gusta, gente. Vale, no sé cuál me compraré de las dos. Pero... Todos los aceptamos, Reaper. Así que... Todo esto... Es lo que está. No vamos a... En los próximos vídeos... Ya también os enseñaré más. Jugaremos también con Juno. Y miraremos... Todo lo que tiene. Con todo. Y veremos a ver. Porque a lo mejor... Esta me gusta esta jugada destacada. Ya veremos a ver. Cómo nos... Nos vamos con este héroe. Y de hecho... Haré un par de... De vídeos con ella. Estaré... Tocándola también. Y lo más seguro... Que haga su... Su... Guía. Vale. Cómo... Cómo se maneja también. También próximamente. Así que, gente. Me despide todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Decidme qué os parece... Este comienzo de temporada. Hemos reiniciado todo. Todos han reiniciado. Uy, me encanta este... Este nivel me encanta. Yo me quedaría con este. Me refiero con... Con el loguito. Vale. Así que, gente. Me despide todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Y... Chao. 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 Gracias por ver el video